Todos esperamos ese momento en el cual vamos a comer un buen plato de camarones, una buena sopa de langosta o una buena comida de mar. Pero cuidado, puede ser que usted consumiendo los mariscos, todo lo que son camarones, costras, conchas y langostas, termine usted con problemas renales. Resulta ser que nuevos estudios han descubierto de que la comida de mar puede ser muy buena para ciertas cosas, pero también puede causar mucho daño dependiendo de la persona que usted sea. De manera que en el video voy a explicar por qué no se puede y no se debería consumir mariscos y cuándo se puede justamente alimentarse con ellos para mantenerse saludable de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted tiene un buen canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final del video donde habrá tips y videos relacionados con este tema. Resulta ser que los mariscos son una de las mejores fuentes del famoso mineral yodo. El yodo que el cuerpo necesita indefectiblemente para poder mantener su cuerpo funcionando y correctamente con las hormonas en orden. Es más, las personas que no tienen yodo normalmente suben de peso, se les cae el cabello, se les seca la piel, tienen problemas metabólicos de hígado graso, colesterol, incluso hasta una facilidad de caer en la diabetes. Ahora, curiosamente, resulta que si usted consume mariscos, camarones, langostas, conchas y frutos de mar, cuando usted no debería hacerlo, puede correr el riesgo de dañar sus articulaciones, sus riñones e incluso su circulación. De manera que en el video vamos a revelar por qué usted debería mantenerse alejado del consumo de mariscos y cuándo se puede verdaderamente alimentarse con ellos para mantenerse saludable de manera natural y efectiva. Antes de continuar, no se olvide que en la página doctorlandivar.com hay de todo para todos. Si usted quiere desintoxicar el hígado, el Thistle Essence de Fineland. Si quiere bajar de peso, el Figurizer. Si quiere asegurarse que su salud en general esté en perfecto estado, busque el Metathyroid y el Multidimine y así por delante. Así que no se olvide de dar like a este video y con eso continuemos. Número 1. Los mariscos elevan demasiado el ácido úrico. Una de las pruebas que su médico siempre le va a pedir cuando usted va por una consulta es un análisis de sangre y de entre los cuales aparece el factor del ácido úrico. El ácido úrico no es más que justamente una sustancia ácida de un urémico, o sea, una sustancia que nuestro cuerpo extrae o produce de los alimentos que estamos consumiendo. Si consumimos, por ejemplo, mucha cerveza, se produce mucho ácido úrico. Si consumimos alimentos con mucha purina, tal vez carnes rojas, corderos, chorizos o incluso hasta cerdo y justamente ingredientes con sangre, entonces vamos a producir mucho ácido úrico. Pero recientemente se ha descubierto que también el consumo de mariscos es uno de los peores productores de este ácido que después nos va a causar serios problemas de salud. Resulta ser que cuando se eleva su ácido úrico, este mismo ácido es de libre circulación en el riñón. O sea, pasa el sistema de filtración y se vuelve a meter a la sangre sin control y el riñón difícilmente puede liberarse de él con toda facilidad. Si usted consume muchos mariscos, va a producir mucho ácido úrico. Se le van a inflamar las articulaciones, se va a inflamar usted en general y sus riñones van a tener un terrible problema de tener que eliminar un ácido que es de libre circulación. De modo que la próxima vez que usted consuma mariscos, consuma lo suficiente para sacarse el gusto. Uno, dos, tres, cinco camarones, pero no se tire un plato ni dos o tres o veinte langostas porque ahí sí que usted va a ver, recuérdese de mí, que se le hincha el cuerpo y va a tener los síntomas de un ácido úrico alto que no tiene control. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo a disminuir el ácido úrico y mantener sus riñones sanos al mismo tiempo, busque el D-Berry y el Uriessence de Phylan en drlandíbar.com. Número dos, contiene un exceso de purinas. Resulta ser que las langostas, los camarones, las conchas de mar y sobre todo los frutos de mar, no los pescados, tienen un exceso de purinas. Las purinas son ingredientes o sustancias si ustedes quieren que se encuentran sobre todo en los productos cárnicos. La carne roja, el cordero, incluso hasta otros ingredientes vegetales. Y el problema con la purina es que nuestro hígado tiene una dificultad para poder digerirla, para poder procesarla y para poder separarla, haciendo con que su producción o su consumo sea verdaderamente pesado para la digestión. Si usted consume mucho fruto de mar, ya sea lo que sea de conchas, camarones o langostas, va a tener una dificultad para poder digerirlos. A algunas personas incluso le cae muy pesado, incluso llegan a tener alergias porque cargan problemas y otros factores que de aquí a poquito voy a revelar. Si necesita un suplemento de calidad para alivianar el consumo de la comida y desintoxicar el cuerpo y el hígado, busque el Thistole Essence y el Appleizer de Fineland en drlandivar.com. Número 3. Los mariscos tienen proteínas que causan alergias. Una de las alergias más graves que podemos nosotros sufrir, si es que tenemos obviamente la sensibilidad para ello, son las alergias a los mariscos. Estas alergias se causan porque producen un factor llamado histamina. Una histamina que es obviamente muchas veces incontrolable y que puede llegar a causarle la muerte a una persona, si es que tiene sensibilidad para consumir estos tipos de alimento. Yo no le aconsejo que consuma mariscos si tiene obviamente una alergia, porque uno nunca sabe qué tan grave puede llegar a ser. Algunas veces puede ser simplemente un escosor en la piel, pero otras puede llegar a llevarlo hasta el hospital, tal vez incluso causarle la muerte, porque los mariscos tienen los factores como la histamina que le pueden causar una reacción que se vuelve incontrolable. Si necesita un suplemento de calidad para mejorar la inmunidad y disminuir las reacciones alérgicas en el organismo, busque el ProBillion, el I'm Defense y el D-Enzymes de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Son altísimos en colesterol. En muchísimas ocasiones hacemos lo posible por no consumir alimentos que nos puedan elevar el colesterol. Alimentos que muchas veces no tienen ni la importancia de vida, como por ejemplo el huevo, tal vez alguna carne o alimentos con grasa que en realidad muchas veces pueden llegar a ser saludables. En este caso los mariscos son uno de los más altos en contenido de colesterol que usted debería intentar evitar si tiene problemas del corazón o de placas arteriales. Yo sé que los mariscos pueden llegar a ser muy deliciosos y obviamente bien preparados espectaculares, pero uno tiene que tomar cuidado de un consumo de algún alimento que como tan pesado como lo son, los mariscos sí que le pueden elevar el colesterol y dañar, si usted consume demasiado, los riñones y el hígado. La cantidad de sustancias pesadas, concentradas que tiene un marisco, no nos olvidemos que se debe también al hábitat donde estos animalitos viven. La cantidad de sal, de nutrientes, un animal verdaderamente orgánico, si queremos decirlo así, por decir que lo más orgánico que podemos encontrar, pero también lleno de sustancias que muchas veces en nuestro cuerpo se puede reaccionar de una manera inapropiada. Si necesita un suplemento de calidad para bajar su colesterol, mantener la circulación en orden y reanudar constantemente la grasa que usted tenga en el cuerpo, busque el Appleizer, el Heart Excel y el Figurizer de Fineland en DrLandivar.com. Y no se olvide ir al canal de like y se ve compartiéndolo con los servicios generales para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo, que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite DrLandivar.com. Y aquí mismo en los siguientes videos con el tema encontraré información valiosa que puede ir a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.